¿Cómo cambia la vida? Si tras esta despedida no te volveré a ver ¿Cómo cambia la vida? Si perdí en una partida más de lo que aposté ¿Cómo cambia la vida? La verdad es una mentira y una mentira es soñar ¿Cómo cambia la vida? Si solo un sueño es la salida a mi triste final ¿Cómo cambia la vida? Que al final en nuestra herida se hace dulce el dolor Y nos gusta quedarnos en silencio Y acordarnos de un amor que se marchó Soñé con morir en tus brazos Y hoy sé con el alma hecha a pedazos Que podré comenzar a vivir cuando tú me lo olvidas ¿Cómo cambia la vida? Por un beso que regala Apaga mil besos más ¿Cómo cambia la vida? Nos empaña la mirada Nos empaña la mirada Si miramos atrás ¿Cómo cambia la vida? Que al final en nuestra herida Que al final en nuestra herida se hace dulce el dolor Hoy nos gusta quedarnos en silencio Y acordarnos de un amor que se marchó Soñé con morir en tus brazos Y hoy sé con el alma hecha a pedazos Que podré comenzar a vivir cuando tú me lo olvidas Soñé con morir en tus brazos Y hoy desperté con el alma hecha a pedazos Ya lo ves Solo puedo decir ¿Cómo cambia la vida? ¿Cómo cambia? La vida No Gracias por ver el video.